Hola, ¿qué tal amigos del Clinch? Un gusto saludarlos. Bueno, se juntaron los podcast, un round más, un Clinch, trayéndoles el mejor contenido para todos ustedes, nada más y nada menos con Marco Antonio Barrera. Marco, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Perdón por la tardanza, pero aquí estamos a la orden. Oye, Marco, evidentemente hay muchos temas que platicar, vamos a ser muy breves, vamos rápido y concisos. Entonces, ¿cómo viste a Jaime Munguía enfrentándote a John Ryder? Un rival aguantador, pero ahora sucumbió ante los puños de Jaime Munguía. ¿Tú cómo lo viste la pelea? Bueno, a mí me encantó ello. Me ha gustado siempre el estilo de Jaime Munguía, nada más había detalles que no me gustaban. De hecho, yo le decía a Eric Morales en el podcast que le estaba haciendo más daño, más que ayudarle, pero bueno, cotorreándole, pero no ocupaba lo que le estaba poniendo a Eric. Yo creo que ahora se vio la diferencia con Freddy Roach, mover la cintura nada más, caminar en el cuadrilátero y tiene siguiendo su instinto igual. O sea, para mí me encantó. Yo sabía que lo iba a noquear, yo dije que noqueaba en Provox del décimo para... Que no llegaba al décimo, vaya. Lo abrumó, le ganó. Yo creo que es un golpe de autoridad que acaba de dar y decir, ya estoy para las pilas grandes. Es a lo que iba. Creo que un triunfo de estos era algo que necesitaba Munguía, sobre todo después de todos los rivales que se le mencionaban, Golovkin, Charlo, Dereviachenko, ya lo enfrentó. Pero creo que esta vez dio de qué hablar y lo dio de manera contundente a las 168 libras. Bueno, yo creo que el mensaje quedó bien claro, ¿no? Porque sí vino y noqueó a esta persona que era inoqueable. Lo vimos pelear contra el mejor boxeador que tenemos en México, libra por libra. Se le va la decisión y ahora ahí viene él con su corta edad de veintitantos años, lo noquea, lo abruma a golpes. Quiere decir que pues en él hay un buen material boxístico. ¿Qué podemos esperar más de Jaime Munguía en 168 de la mano de Freddy Roach? Yo creo, y humilde opinión, creo que para la siguiente pelea se va a ver un poco más la mano de Freddy ya con Munguía, ¿no? No, sin duda alguna. En tres meses no puedes cambiar tanto, pero sí se notó la mano. Bueno, empezó a mover la cintura, empezó a hacerlo. La caminada tan solo en el ring. No ocurrió, no se fue, no se abalanzó de él, lo hizo muy bien, pero había que verlo en una segunda pelea. Hay muchos detalles todavía, muchos, muchos, pero el avance se vio demasiado. Y siendo honestos, digo, creo que buscaban darle la pelea con Canelo, quieren la pelea con Canelo, pero bueno, se rumoran muchas cosas, dicen Germán Charlo, dicen Terence Cratford. Al final creo que quitando a Canelo, Jaime Munguía tiene una buena oportunidad en 168 libras con Envili, con Morrell, con Benavides. Entonces, ¿puede dar de qué hablar más este Jaime Munguía en esta 168? Yo creo que sin duda alguna, ¿eh? Yo creo que ahorita Saúl Canelo, la profesora sí que es el que tiene el sartén por el mango, tiene que decidir, puede decidir el abanico de oportunidades, pero Munguía también está para que le pongan. Si no es con este, es con aquel, si no es plan B, plan C, lo ideal sería más bien llegar a ser campeón mundial, ya en este mismo año, para que con mayor razón la gente lo empiece a empujar a las peleas más grandes. ¿Y tú cómo verías un enfrentamiento contra David Benavides? Alguien que también ya se estuvo negociando por ahí. ¿Salió a las redes sociales a decir que al final el equipo de Munguía fue el que decidió no seguir con las negociaciones? Pero hoy tal vez, quitando a Canelo, como lo había dicho, se ve cercana Jaime Munguía contra David Benavides. Pues a mí me encantaría que se disputaran el campeonato mundial, si lo dejara vacante Saúl Canelo Álvarez. Yo creo que Benavides con Munguía ha sido una pelea extraordinaria, en cualquier lado vende. El empuje de Munguía, el empuje que tiene Benavides, sería la clásica pelea explosiva que estamos esperando ver, más en las 168 libras. ¿Crees que David Benavides puede hacer la graduación de Jaime Munguía? Pues yo creo que sí, pero fácil no la lleva, ¿eh? La verdad Benavides, yo estuve con él allá en Seattle, es un boxeador que le gusta entrenar muy bien, que se entrena al 100% y trae sangre guerrerense de Acapulco, es su papá, entonces es por eso que esto sería una gran pelea, pero como trampolín va a estar medio complicado. ¡Suscríbete al canal!